Música Ahí tienes, ahí tienes, Tefis Te has cagado, eh Uy, guay Baja, baja un poco Baja uno, baja uno, aquí viene derecho Ayuntamiento, arriba va Ahí va Mira el Dani, que cabrón Madre, madre Bumba Dime, que cabrón Dime, que cabrón Dime, que cabrón Dime, que cabrón ¡No te muevas! 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 ¡No te muevas!